Muy bien, estimados estudiantes del séptimo año paralelo a, del profesor Manfredo Flores, disculpen, ¿cómo están? Buenos días. He empezado con la grabación de esta clase para el día de hoy, martes 25 de mayo del 2021, sabiendo que el día de ayer lunes, fue la celebración de la botella de pichincha, ¿verdad? Ya, no hubo clases, fue un feriado nacional, fue un feriado para todo el Ecuador, por ende no hubo clases, ¿ya? Para que siempre, por si acaso se preguntan, y la tarea de lunes y el día lunes no hubo clase, ¿ya? Por feriado. Ahora bien, con eso en claro, vamos a empezar ya con esta clase, estando presentes los 11 estudiantes que han madrugado y esperando sobre la marcha que lleguen los demás compañeros, con el profesor Manfredo. Buenos días, don Manfredo. Bien, muy buenos días, queridos niños. Nos volvemos a encontrar este día, martes 25 de mayo. El día de ayer no tuvimos clases, fue un día feriado, 24 de mayo de 1822. Se celebra, pues, un aniversario de la batalla de pichincha. Por esa razón no hubo clases, pero ahora ya estamos conectados. Bienvenidos niños y niñas, bienvenidos padres de familia, representantes legales de los estudiantes del séptimo grado, paralelo A. Vamos a iniciar nuestra labor cotidiana poniendo en manos del Señor todas nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestros trabajitos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos desde el 1 hasta el 9. Dice así, se trata nada más y nada menos que de la parábola del sembrador. Escuchen con atención. Ese día Jesús salió de casa y se fue a sentarse a orillas del agua, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Y les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos, unas semillas, cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pajaritos, vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad, pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra, buena semilla y produjeron cosecha. Unos del ciento, otros del sesenta y otros del treinta por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, niños. Aquí el Señor habla sobre la parábola del sembrador. En donde, pues, la palabra de Dios es la semilla. La palabra del Señor se convierte en la semilla. Y nosotros, ustedes, los niños, nosotros los maestros somos la tierra. Si la palabra de Dios cae en buena tierra, en buena tierra, entonces brotará. Y como consecuencia de ese brote de la semilla, de esa palabra, usted será un lindo niño, una buena niña, un buen niño, que camina siempre junto con Cristo, tomados de la mano. Será obediente en su casa con papito y mamita. No tratará mal a sus hermanitos, no responderá a papá y a mamá. Será un niño y niña obediente, estudiante, buen estudiante, cumplidor con las tareas, respetuoso y respetuosa. Arreglará su casita, cooperará con papá y mamá. Para comer, elevará una oración al Señor. Para acostarse, lo mismo le dará gracias al Señor por el día que ha vivido. Por el alimento que no ha faltado en la mesa. Por la lluvia que ha caído, ha mojado la tierra y ha reverdecido los campos. Por el sol que ha brillado, que ha abrigado la tierra. Por sus amigos, por sus compañeritos, sus maestros. Elevará las plegarias, las oraciones al Señor. Será un lindo, un excelente, un extraordinario niño y niña. Entonces, queridos niños, dejen que su corazoncito, permitan que su corazoncito sea, se convierta en buena tierra, en tierra fértil, en tierra abonosa. Para que la palabra del Señor, la semilla, caiga en esa linda tierra, brote, germine y después, después papá y mamá cosecharán los frutos, esos buenos hijos. Bendito sea el Señor por esta mañana. Vamos a darle gracias a Él a través de la oración que el Señor nos enseñó cuando estuvo yendo, ascendiendo al reino de los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, por este nuevo amanecer, este nuevo día. Derrama, oh Dios mío, sobre mis alumnos, mis estudiantes, sobre los papacitos y mamacitas, todas las bendiciones. Bendice, Padre Santo, a todas las familias y los hogares, que no falte el alimento y la salud. No falte la comprensión, el entendimiento, la paz, la tranquilidad en todos los hogares y en todas nuestras familias. Bendice, Señor, con abundancia a las familias, a los niños llénales de sabiduría, de inteligencia. Y permite, Señor, que su corazón se convierta en tierra abonosa, en tierra vértil, en tierra unífera, para que tu santa palabra germine en ese corazón y sean unos niños extraordinarios. Purísima de vacas y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños. Ahora sí, mucha atención. En esta mañana quiero compartirles, niños, en lengua y literatura, un temita que estamos ya en la ficha repasando. Son repasos, queridos niños, son fáciles las fichas que ya vienen a continuación. Luego tendremos entonces nosotros un proyecto que ustedes tienen que realizar como examen para terminarse el año. Entonces, en esta ficha tenemos las preposiciones que ya vimos, niños. Porque en la fichita dice, lee y analiza la página, la 116 hasta la 119 del texto de lengua y literatura, y refuerza tus conocimientos desarrollando las actividades del cuaderno de trabajo, de lengua y literatura, a las páginas 112, ¿ya? Y a la página 116. Pero iniciamos, niños, con las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? ¿Qué nos dicen? Son palabras que cumplen la función de relacionar elementos de la oración. Y adquieren significados dependiendo de las palabras entre las que establecen relaciones. Esa relación no son aisladas. Guardan cordura, guardan estrecha relación. Pero esa relación está dada a través de las preposiciones. ¿Y cuáles son? Ya. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las preposiciones? Tenemos la primera preposición que es la, que es la desde, desde, ¿no? La preposición desde. ¿Qué dicen? Establece relaciones de dirección espacial y direccionalidad temporal. Marca el lugar donde se inicia la acción o movimiento. Y marca el momento en el que se inicia la acción o movimiento. Ejemplo dice, los estudiantes caminaron desde, aquí tenemos la preposición desde, los estudiantes caminaron desde Belén a la escuela. Aquí está marcando niños, el lugar donde se inicia la acción. ¿Desde dónde han caminado los niños, los estudiantes? Los estudiantes caminaron desde Belén hasta la escuela. Vamos a otra oración. Dice, desde la medianoche, llueve torrencialmente. Aquí está marcando el momento en que se inicia la acción o movimiento, ¿no? Desde la medianoche, ¿no? Desde la medianoche, desde las cero horas, ¿ya? Lueve torrencialmente. Marca el lugar desde qué horas inicia el agua cero. Luego tenemos, niños, la preposición hasta. ¿Qué dice? Establece relaciones de dirección espacial, dirección temporal, relación de modo y relación con una finalidad. Vamos a ver. Marca el límite final de llegada. Ejemplo, Gabriel caminó por el sendero hasta salir al carretero. Miren, aquí está marcando el límite final de llegada. Gabriel, un muchacho, un niño, un joven, una persona llamada Gabriel, caminó por el sendero. Caminó por el sendero. Caminó por ese caminito. No hay carretero, solo un caminito. Caminó por el sendero hasta salir al carretero, ¿ya? Ahí marca el límite final de llegada. Luego, marca el límite temporal final de un evento. El límite temporal final de un evento. Ejemplo, no pudimos salir de casa sino hasta que calmó la lluvia. Miren, no pudimos salir de casa sino hasta que calmó la lluvia. Todo el día esperando que calme de llover para poder salir de casa. Entonces aquí marca el límite temporal final de un evento. Salimos de casa hasta que calmó la lluvia. Por eso dice la oración. No pudimos salir de casa sino hasta que calmó la lluvia. Relación de modo. Acá la relación de modo. Ejemplo, cuando éramos niños jugábamos hasta cansarnos. Eso, de modo, el modo, ¿no? Que jugaron tanto hasta cansarse. Cuando éramos niños jugábamos hasta cansarnos. Luego tenemos la relación con una finalidad. Con una finalidad. Ejemplo, el perro siguió hasta encontrar al conejo. Ya, la finalidad del perrito cazador. El perro siguió hasta la finalidad. Ahí está la finalidad. Hasta encontrar al conejo. Miren, el perrito cazador. Por eso dice, marca la relación con una finalidad. La finalidad es encontrar al conejo. El perro siguió hasta encontrar al conejo. Luego tenemos la preposición entre. Ubica. Ubicación. Marca la relación de ubicación espacial. Relación de ubicación espacial. Marca también el lugar donde se realiza la acción o estado que siempre estará demarcado por los límites. Ejemplo. Entre la primavera. Entre. Aquí tenemos, miren. Entre la primavera y el otoño está el verano. ¿Ya? Repito. Ubicación espacial. Marca el lugar donde se realiza la acción o estado que siempre estará demarcado por dos límites. Y aquí está. Ejemplo. Entre la primavera y el otoño está el verano. En los países de europeos. Norteamérica especialmente. Estados Unidos. España. ¿Ya? En donde tienen las estaciones bien marcadas. Las estaciones del año. ¿Cierto? Invierno. Verano, otoño, otoño y primavera. Pero no es en ese orden. Ahorita, por ejemplo, están en la primavera. Terminándose casi ya la primavera. Y van a entrar al verano. Después del verano viene el otoño. En donde todos los arbolitos botan, cambian de color las hojas. Se hacen de unos bellos colores. Pero esas hojitas se debilitan y caen después en el otoño con el viento. Caen toditos y se quedan solo en palitos. Como que si fueran árboles muertos y secos. Para iniciar el invierno. Por eso dice que entre la primavera y el otoño está el verano. Entonces, primavera, verano y otoño. En la mitad, entre la primavera y el otoño está el verano. Ya. Dice, ubicación temporal. Marca el momento en el que se realiza la acción o estado. Que siempre estará demarcado por dos límites. Ejemplo. Entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana. Debo terminar. Ya. Entre hoy y mañana. Debo terminar un trabajo. Luego. Marca la relación de modo. Ejemplo. De modo. Entre la risa y la conversa. Pasó la tarde. Y se dio cuenta. Mira. Entonces, aquí está marcando. Ya. Aquí está. Marcando el momento en el que se realiza la acción o estado. Que siempre estará demarcado por dos límites de acción. Está bien. Que siempre estará demarcado por dos límites. Ejemplo. Aquí está. Entre hoy. Y mañana debo terminar. Luego. Relación de modo. Relación de modo. Ejemplo. Entre la risa. Entre. Se reúnen un grupo de amigos. A conversar. Conversan tanto. Se ríen. Se broman. Todo. Se han encontrado a los tiempos. Dice. Entre la risa. Y la conversa pasó la tarde. Ni nos dimos cuenta lo que pasó la tarde. Hasta aquí tenemos niños. Las preposiciones. Eh. Desde. No. Desde. Hasta. Y entre. Tres preposiciones que hemos estudiado. El día de hoy. Ya. Y las preposiciones que son las preposiciones son palabras que cumplen la función de relacionar elementos de la oración. Y adquieren significados dependiendo de las palabras en las que establecen las relaciones. Esas preposiciones son desde. Hasta. Y entre. Y hay muchas más, ¿no? Muchas más que en la próxima clase seguiremos estudiándoles. Porque estamos realizando niños un repaso. Ya estas últimas, este último tiempo ya son nada más que de repasos. Tal vez algún otro temita nuevo que vendrán para compartir con ustedes. Tal vez hay alguna preguntita, niños. Porque ustedes tienen que ya les voy a enviar luego la fichita que tienen a través del WhatsApp. La ficha número uno del proyecto ocho. Entonces que tienen ustedes una ficha muy sencillita para que puedan trabajar. Hay alguna preguntita, niños. Y si no existe ninguna pregunta, pasamos entonces a la clase de matemática que tenemos para el día de hoy. Bien. Como ya escucharon al profesor Manfredo, el primer tema de lengua y literatura fueron las preposiciones. Desde. Hasta. Y entre. El uso de las mismas con ejemplos. Si de repente algún estudiante quiere pedir la palabra, me alza la manito. O si tiene inconvenientes y no puede aprender, pero quiere escribir. Le voy a dar un momentito para que pueda mandarme la respuesta por el chat y pasarle la pregunta al profesor. Si no, si está todo entendido, para pasar al tema de matemáticas. Ya vieron los tres ejemplos que el profesor le puso. Hay más, pero el profesor le puso los tres más usados. Ya. Desde. Hasta. Y entre. Bien. Los de la camarita, no tienen ninguna preguntita, no quieren la palabra. Si se entendió el tema. Las tres preposiciones para el uso y para qué sirven. Cómo podemos emplear en ejemplos. El momento correcto, cuando se empieza, cuando se termine y cuando hay transición. ¿No? Vamos a ver en el chat un ratito. Saquen sus compañeros y vean si nos preguntan. Si no, para continuar con el tema de matemáticas. Como dijo el profesor Manfredo, complicado no es el tema del lenguaje, porque aquí le está explicando más a detalle un tema que a lo mejor ya vieron. Ahora lo están viendo completo. No, nada. Muy bien, parece que sí entendieron. Excelente. Ponce que sí les di chance. Y luego nos dirán, el profe no me mira. Es nada. Si se va queriendo más, ya. Yo me voy a atribuir la maldad de ya pasar al siguiente tema, porque como les veo que han entendido. Ah, ya les veo sonriendo. Que sí entendieron. Bien, sí me están escuchando. Vamos entonces, mis estimados estudiantes, a pasar a matemáticas. Ya. Estamos 19 participantes. Muy bien. Es un buen número. Los demás, a lo mejor, inconveniente de conexión o tal vez un inconveniente del celular. No hay problema. No pasa nada. Estamos grabando esta clase. Recordaros a los estudiantes, por favor, porque si pueden tener la cámara prendida, sería lo óptimo para que quede registrado que sí estuvieron aquí, que sí están prestando atención. Ahorita que estamos en cuadro grande. Sí es posible, pero ojo, no estoy diciendo que les obligo. Hay gente que apaga y ya me ha avisado que es porque se le hace lento. ¿Ya? Pero eso, ahorita que están todas las caras, es bueno para verles a los que están trabajando y sus zonas de trabajo. Muy bien. Ya está pegado el letrerito. Gracias por su atención. Vamos a pasar al tema de matemáticas. Bien, queridos niños, quiero compartir en esta mañana un bonito tema de matemáticas sobre geometría, ¿no? Geometría. Y se trata nada más y nada menos que de los sólidos geométricos. Los sólidos geométricos. ¿Ya? A pesar de que la palabra sólido es un estado también de la materia, ¿no? Pero en este momento estamos tratando de un estado de las figuras geométricas, que también se llaman sólidos geométricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué partimos, niños? Sobre una preguntita que tenemos aquí. Dice, ¿qué forma puede tener una caja para guardar un pastel circular? Imaginémonos que alguien en la casa, en la familia está cumpliendo años, ya un aniversario de vida. Y se le quiere celebrar con alegría, con cariño, esa fecha. Y se le manda a elaborar, en la casa mismo puede confeccionar la mamacita, porque hay muchas mamacitas, madres de familia, que son hábiles. Son en el arte culinario, en la cocina. Entonces, se preparan un pastel. Y un pastel en forma circular, ¿no? Por eso dice, ¿qué forma puede tener una caja para guardar un pastel circular? Entonces, tendrá la cajita forma circular, ¿no es cierto? No podemos guardar un pastel cuadrado o rectangular en una caja circular, ¿no es cierto? Se desbarataría por completo el pastel. No saldría bonito. Entonces, aquí tenemos, miren, este recipiente en forma circular para guardar el pastel. Bien, lo mismo podríamos poner, ¿qué forma tendría una caja para guardar un pastel triangular o cuadrangular? Aquí tengo una cajita, miren. O sea, aquí tengo una cajita cuadrangular, miren. ¿Ya? Rectangular, miren. Rectangular. ¿Ya? Tres dimensiones, miren. Largo, ancho y el alto, miren. Entonces, tres dimensiones para poder guardar o construir o elaborar un pastelito en forma rectangular. El pastel de acá sería un pastel en forma circular. ¿Ya? Lo mismo, el pastel tomaría la forma de la cajita, miren, aquí. Imaginémonos que aquí tengo otro pastelito, miren. Otro pastelito, miren. Aquí medio ovalado, por acá tengo rectangular, medio ovalado, vean. Entonces, el pastelito varía la forma de la cajita que utilizaría. Muy bien. Vamos avanzando, queridos niños. Aquí dice, miren. Martina, Valentina, Felipe y Andrea juegan en una sala con algunos cuerpos geométricos. ¿Cómo se clasifican estos cuerpos? Entonces, aquí tenemos, miren, el cilindro, el cono, la circunferencia. Tenemos una cajita rectangular, miren, acá tenemos una cajita circular. Acá tenemos en forma de pirámide. Acá tenemos cilíndrica. Acá tenemos un círculo verde. Entonces, para clasificarlos, se tienen en cuenta las siguientes características, ¿ya? Repito. Para clasificarlos, se tienen en cuenta las siguientes características. Tenemos el prisma. Primerito tenemos un prisma. Y también un, una cajita cuadrangular, miren, de forma cuadrangular. Tenemos un prisma, un prisma y una cajita cuadrangular, ¿ya? ¿Qué es el prisma, Luis? El prisma. Aquí tenemos un prisma. Un prisma que es aquí. Es pentagonal. Ya, es pentagonal. Ya, casi ni los dentes me ayudan para ver. Ya, un prisma pentagonal, ¿sí? Y acá tenemos un prisma cuadrangular, ¿ya? Entonces, ¿qué es el prisma? Dice, es un cuerpo geométrico limitado por dos polígonos congruentes, cuyos planos son paralelos, llamados bases. Sus caras laterales son paralelogramos y tienen el mismo número de lados de la base. Y aquí tenemos, miren, las partes, miren, de estos prismas. Pentagonal y cuadrangular. Tenemos, aquí tenemos la base y acá tenemos la base, miren. Base y base. Aristas. Los lados de los prismas se llaman aristas, miren. Arista y arista, miren. Luego tenemos cara. Mire, cara, cara, cara. Caras y también cara. Acá tenemos otra cara. Luego tenemos vértice. Los vértices, miren. Vértices, ¿ya? Entonces, estas tenemos las partes de los prismas. El pentagonal y el cuadrangular, ¿no? Especificando lo que es el prisma. Cuerpo geométrico. ¿Qué es el prisma? Es un cuerpo geométrico limitado por dos polígonos congruentes. Cuyos planos son paralelos, llamados bases. Aquí tenemos base y debajo otra base. Base y acá debajo otra base. Sus caras laterales, sus caras laterales, sus caras laterales, son paralelogramos y tienen el número de lados de la base, ¿no? El mismo número de la base. Si la base es hexagonal, tendrá seis caras. Si la base es octagonal, tendrá ocho caras. Si la base es triangular, tendrá tres caras. Si la base es cuadrangular, tendrá cuatro caras. Bien, niños. Hasta aquí voy a ponerles el otro materialito. Bien. Las figuras que están viendo aquí abarcan las tres dimensiones físicas. Base, altura y ¿cuál era el otro? Y radio, creo. No es como el triángulo o el cuadrado, ya que estas también tienen las dimensiones y se arman de varias figuras. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ya. Luego tenemos acá las pirámides. Las pirámides, miren. Aquí tenemos una pirámide y acá tenemos otra pirámide. Los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos vértice, miren. Vértice o cúspide. Arriba. Ya. Cúspide. La parte más alta, ¿no? Más elevada es la cúspide, miren. Ya. Vértice o cúspide. Miren. Luego tenemos. Tenemos cara lateral y cara lateral, miren. Acá. Luego tenemos apotema. ¿Ya? La apotema es esa línea roja de aquí o la apotema. ¿Qué es la apotema? La apotema es la altura, la línea que delimita la altura. Claro. Claro. Luego tenemos la base, miren. Aquí tenemos la base y acá tenemos la base, miren. La base. Luego tenemos los vértices. Aquí tenemos vértices, miren. Vértice y vértice. Los vértices son los puntos en donde se intersecamos, donde se unen las aristas, ¿no? ¿Ya? Las caras, las líneas, ¿no? Ya. Luego tenemos. Esta es una pirámide hexagonal, una pirámide hexagonal y esta es una pirámide triangular. La pirámide hexagonal tendrá seis caras y la pirámide triangular tendrá tres caras. ¿Qué es la pirámide? ¿Qué es? Ahora sí vamos a ver. ¿Qué es la pirámide? Dice. Es la figura geométrica que está limitada por una sola base. Claro. La base de aquí. Esta es la base. Esta es la base y aquí se eleva hasta la cúspide. ¿Ya? Limitada por una sola base. Las caras laterales son triángulos. Y aquí tenemos las caras laterales. Miren, son triángulos. Uno, dos, tres. Tres lados. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Las caras laterales son triángulos. Lo mismo acá, miren. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y al otro lado, uno, dos y tres. Triángulos. Ya. Dice. Las caras laterales son triángulos que se unen en un solo vértice llamado cúspide. Todas las caras laterales se unen en el vértice acá arriba llamado cúspide. ¿Ya? Toma el nombre según la forma de la base y el número de caras laterales. Esta es una pirámide hexagonal. ¿Por qué? Porque su base está formada por un hexágono. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pirámide hexagonal. Esta es una pirámide triangular. Porque está formada por un triángulo. Uno, dos, tres. Miren. ¿Ya? Luego. Pasamos a los cuerpos de revolución. No revolución ciudadana, ¿no? Sino revolución geométrica. Cuerpos de revolución. ¿Qué dicen? Los cuerpos de revolución son aquellos que se forman al girar una figura plana alrededor de un eje. Los tres cuerpos más importantes son el cilindro, el cono y la esfera. ¿Ya? Repito. Repite esa partecilla. Cuerpos de revolución. ¿Qué son los cuerpos de revolución? Los cuerpos de revolución son aquellos que se forman al girar una figura plana. Giramos una figura plana. El cilindro. Giramos. Una figura plana alrededor de un eje. Lo mismo eje. ¿Ya? Los tres cuerpos más importantes son. ¿Cuáles son? Aquí tenemos el cilindro y en el cilindro tenemos una base y otra base. Dos bases en cilindro. Es como que si cogiéramos un tallito de pintura, ¿no? Tiene la base superior y la base inferior. Y la otra parte cilindro. Un cilindro. ¿Ya? Luego tenemos un cono. Los conos como los que utilizan el profe Galito en educación física, ¿no? Esos conos tomates. ¿Ya? El cono. ¿Cuáles son las partes del cono? La base y el vértice. Miren acá arriba. Miren el cono. ¿Ya? O como un gorrito de Navidad también. ¿No es cierto? Que la parte que entra a la cabeza es la base y arriba hace una cúspide que termina con la boli y el cono. ¿Ya? Luego tenemos la esfera. Miren. La esfera. ¿Ya? Y esta es la esfera. Ustedes se recordarán cuando vimos la circunferencia y el círculo. ¿No es cierto? ¿Ya? La esfera. Cuando veíamos que la circunferencia es solamente la lineecita que rodea. Y el círculo es la parte interna. Y aquí tenemos, miren, el cilindro. El cilindro, miren, está formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos paralelos que forman sus bases. Aquí tenemos las bases, miren. Las bases y la otra base. Y una superficie lateral curva. Esta superficie lateral curva. Entonces es curva para formar el cilindro. Y luego tenemos el cono. Tiene una base, que es esta de aquí. Una base circular. Una superficie lateral. Una base circular y una superficie lateral. Curva. Esta es curva. ¿Ya? Curva. Y un solo vértice. Vértice tenemos acá arriba. Y ahora la esfera. ¿Qué es? Dice. Está formada por un conjunto de los puntos del espacio. Que equidistan de un punto llamado centro. Desde aquí de un centro podemos equidistrarse que quedan a la misma distancia. ¿Ya? Entonces estos son los puntos que forman el círculo. Por eso dice, está formado por un conjunto de los puntos del espacio que equidistan de un punto llamado centro. Ya niños, hasta aquí. Miren, aquí tenemos un colito. ¿Vean? ¿Ya? Un colito que hacer. Miren, un colito. Vean. El propio Jairito ahorita con su habilidad extraordinaria le confeccionó. Vean, aquí tenemos el colito. Está sin base. ¿Ya? Es el colito. Esta parte de aquí, la base. Esta es la base. Que asienta el colito. La base. Y también la parte circular, la superficie lateral. Esta es la parte lateral. Curva. Es curva. Toda es curva. ¿No? Y un solo vértice. Y el vértice es la partecita de acá arriba. ¿Ya? Luego, también podríamos, niños, el cilindro. Aquí tenemos el cilindro. Vean. Aquí tenemos, miren. El cilindro. La parte, la de abajo es la base. Base inferior y base superior. Formada por una superficie lateral curva cerrada. Todito es esta, la superficie lateral curva cerrada. De 360 grados. ¿Ya? Y dos planas paralelos que forman la base. Base superior y base inferior. Cambio de base. Mire. Sigue igual. Sigue igual. Esto es, niños, en cuanto se refiere a... De matemáticas que tenemos el día de hoy. Tal vez alguna pregunta, niños, o está clarito. Esto es solamente por el día de hoy. La próxima clase seguiremos avanzando sobre esto. Hasta llegar a la fórmula de Euler. En donde ya veremos cómo resolvemos los problemas. Ejercicios aplicando la fórmula, queridos niños. Tal vez haya alguna preguntita. O está fácil el tema. Que también en la fichita les voy a enviar a ustedes el día de hoy. Ya les mando la fichita en el WhatsApp. Bien. ¿Sí? Vamos entonces a preparar el espacio para que puedan preguntar. Ahorita que ya hemos terminado con la materia de la clase. Mis estemos estudiantes del séptimo año A. Trabajaron en lengua y literatura las preposiciones. Y en matemática las figuras tridimensionales. De tres dimensiones. Como les mostró el propio Manfredo en las figuritas en pantalla. No es una figura plana dibujada en la hoja. Es una figura que tiene contorno, volumen y todo eso. ¿Ya? Entonces, mientras el profesor Manfredo atiende la llamadita un ratito. Voy a ver si alguien me escribe una preguntita. O me dice la manito para darle la palabra. Si no, ¿algún inconveniente? ¿Qué fue, señor? Nada más. Bien. Voy a responder a las preguntitas más comunes que me están haciendo ahorita. Ya mientras el compañito le recibe la llamada. Creo que es el director. Disculpará. Primero. Todavía no nos han confirmado nada sobre la presencialidad. Mi querido varón al que me está preguntando. ¿Ya podemos ir a la escuela? Todavía no. Ya va a ver si el profesor Manfredo confirma algo ahorita. Porque él habló con el director. Así que esperemos un ratito para que luego le aclare. Hasta mientras, hoy no hay noticias de que puedan venir a la escuela. No nos han dicho nada. Entonces, ese tipo de situaciones, espero un ratito. Profesor, ¿se puede comprar una caja, un pastel redondo, pero saben dar en caja cuadrada? Sí y no. La caja que te dan se llama, este nombre, trapecio. Se llama trapecio la caja en la que te dan el pastel. Tiene una base cuadrada, no, una base rectangular y una base superior cuadrada. Y es como una forma de una pirámide achatada. Esto se llama trapecio y también es una figura tridimensional. La diferencia con la que nos mostró al inicio el profesor es que la del inicio, si se acuerdan, tiene las dos bases iguales con figura geométrica. En cambio, el trapecio, no, el trapecio es medio chueco. Es como una pirámide aplastada. Profesor, lo del pastel. Sí, sí, dan pastel redondo en caja cuadrada para que no se aplaste, ya sabemos. Pero en otros lugares de Estados Unidos, por ejemplo, el pastel redondo dan en cajas redondas. Así que son ejemplos mundiales. No nos concentramos tanto en la parte principal. Me ayuda con los cuerpos de revolución. Ya te enfoco, mija. Los de revolución son los de aquí abajo, ¿ya? De revolución, ¿qué quiere decir, mi querida niña? Vamos a ponerte en grande para que te muestre el profe. Erick, no. Ahí está. De revolución, quiere decir, mi estimada niña, que la base de la figura es de una forma circular, que puedes darle la vuelta y no va a cambiar de forma. Como el cilindro, que le puedes dar la vuelta, el cono, que le puedes dar la vuelta, o la esfera, que es como una pelotita, algo como esto. Esto es una esfera, la boca de un micrófono, ¿ves? Es redondo, es una bola. Esos son de, ¿cómo se llama esto? De revolución. El cilindro, el cono y la esfera, ¿ya? ¿Qué le ves de interesante a estas figuras de revolución? Que no tienen partes cuadradas, con líneas, sino son redondas. Ya viste el cono, el cilindro y una esfera. En cambio, las anteriores que veíamos, mira, tienen figuras, bases y formas rectas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Las de revolución son redondas y las pirámides, los polígonos, ¿no eran polígonos? ¿Se llamaba? Sí. ¿Eran polígonos, el anterior? El anterior, que no me acuerdo el nombre, perdón, estaba distraído en la clase. Son cuadradas. En cambio, las de revolución, revolución, de revolcarse, de darse la vuelta, son redondas. Rebo de redondo. Sólidos. Prismas, prismas, ahí está el nombre. Y los prismas, que están en la hoja de atrás, ¿ya? Eran igual de forma cuadrada, simétrica, recta, con líneas, ¿ya? En cambio, recuerda, los prismas tienen la base y la altura iguales y la pirámide solo tiene base, porque arriba tiene punta, ¿ya? Como las pirámides de Egipto. No sé si te sirvió la comparativa o si ya le viste en la pantallita, mi querida niña. ¿Alguna otra preguntita con respecto al tema o con respecto a tal vez alguna duda? Lo de las clases, ya les dije, todavía está de ver, tengan paciencia. Más que nada, paciencia. ¿Nada más? Este tema no termina aquí. Eso. El profesor les va ahorita a dar unas palabritas y que presten atención. Sí, este tema, queridos niños, no termina aquí. Este tema continúa. Entonces, yo tengo que preparar más material para la próxima clase. Seguirles explicando sobre los cuerpos de revolución. Como acabó de explicar un poquito el profe Jaimito, dice, ¿por qué son cuerpos de revolución? Por eso, dice, los cuerpos de revolución son aquellos que se forman al girar una figura plana alrededor de un eje. Usted puede girar ese cuerpo de revolución, dar la vuelta, ¿ya? Los tres cuerpos son, es el cilindro, vean, el cilindro que tiene la parte de arriba plana, que es la base superior y la base inferior de acá, la otra, ¿ya? Pero este cuerpo es como un tallito, como un cilindro de gas, mira. El cilindro de gas, ¿cómo puede hacer la gira? Puede darle la vuelta, la vuelta, ¿ya? Y tiene una base, tiene una base. Ahora, acá tenemos un cono, como el que utiliza el profe Jaimito en educación física. ¿Cuáles son? La base, tiene las partes que son la base y el vértice arriba. Pero sus lados no son rectos, no son caras planas. Son caras, círculo, curvas cerradas, curvas cerradas. Y lo mismo tenemos la círculo, la esfera. La esfera, la esfera, alguna vez yo les le indiqué la esfera, el globo terráqueo de la tierra, ¿no es cierto? La representación de la tierra. Esa es la esfera, ¿no? Ya. Y lo que decía del pastel, queridos niños. El pastel, lo más correcto es entregarte en un recipiente correcto, propicio para el pastel. Aquí en las, en las panaderías te entregan el pastel en un diferente tipo de cajas porque no tienen más. Sí, no hay más. Por eso te entregan en esa caja. Pero lo, lo correcto, primero, en los otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países más desarrollados, allí viene el pastel justo para la caja. Si te hacen un pastel triangular, no te entregan en caja cuadrada, te entregan en caja triangular. Si te entregan, si te mandas a hacer un pastel pentagonal de cinco lados, te entregan en caja pentagonal. Aquí el pastel pentagonal te han de entregar en una caja circular. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto ya es, o sea, la perfección sería darle el pastel en la figura de la caja de acuerdo a la figura del pastel. ¿Ya? Eso es, queridos niños. Tal vez alguna otra inquietud, queridos niños, como les decía, este tema de clases no termina allí. Después veremos la clasificación, la clasificación de todas estas figuras, veremos la fórmula de Euler, cómo calculamos el área, la superficie de esas figuras, aplicando una fórmula y todo ello, pero para la próxima clase, que voy a conversar con el profe Jaimito, cómo recupero la clase del día de ayer que perdí. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta, queridos niños? No. Parecía no. Ya, si no tienen ninguna otra pregunta, voy a, voy a, vamos a, a incluirme, ¿no? Al grupo, al niño Misael Bernal, que me llamó la mamacita para que él pueda seguir la clase pregrabada también. Ustedes tienen esas clases pregrabadas que pueden ver una vez más, dos veces, tres veces, cuatro veces, las veces que ustedes se han querido estudiar. Sí, lo interesante es que usted aprenda, vaya aprendiendo porque ya está con el un piecito, aquí en la escuela y el otro ya en el colegio. Por eso quiero que los trabajitos lo hagan bien hechitos, bien elaborados, para que saquen buena calificación. El 30 de junio, el 30 de junio ya se termina el año. Se termina todas las clases ya el año escolar y ustedes ya se van a ir al colegio. Y en el colegio tienes que hacer quedar bien a la escuela, a tus papás, a tus maestros, quedarte bien tú mismo que eres un excelente estudiante. Pidiéndole siempre a Dios que te ilumine, que te dé mucha inteligencia, mucha sabiduría para hacer las cosas con exactitud, con excelencia y te conviertas en un estudiante extraordinario, extraordinario. Los niños tienen que madrugar un poquito más para que se conecten, ¿no? Aquí en madruga Dios le ayuda, dicen, ¿no? Entonces botar las comijas pronto, porque el día lunes nos conectamos a las siete y media de la mañana, los martes a las nueve y media. Yo no creo que van a decir, ay, propio día martes, todavía está oscuro, oscuro. Por eso traje la linterna prendida. No, no es cierto. Entonces, listos niños. Muchas gracias. No tienen tal vez alguna pregunta, tienen algo que decir. Queridos niños, pueden escribir o alguna preguntita que puedan hacer. Si no hay nada, entonces cerramos. Bien, parece ser que, como ha dicho el profesor, hasta ahí llegamos nomás, mis estimados estudiantes, con la clase de hoy para séptimo. Gracias por su participación. La tareita estará llegando al WhatsApp. El tema de los polígonos tridimensionales, las figuras en 3D, se va a revisar otra vez ya con más detalle. Ahorita los conocieron en sus tres formas, prisma, pirámide y cuerpo de revolución. Estarán atentos a la próxima clase para recibir la información extra para entender este tema. Tenga una linda mañana. Nos vemos. Tenga una linda mañana. Tenga una linda mañana. Gracias por ver el video.